Naaah�bueno el telefon no la cago usaina, se escucha que jode... ahjajajaj, me cague jajajajaj jajajaja ¿pero se mose? ¿lo va a cortar por eso? o al menos que quite el audio aquí pues ya vamos vamos a ver donde esta entonces miralo miralo Dale coco, al coco A ver si es gaki Puta Flash Dale, dale, dale Corre, corre Corre, corre Viene por el medio, no? Ya, ya lo mate Ah Aleja, aleja al otro pa, yo ponen las climas Voy a decir, dame donde coño esta primero No lo veo, ah ya esta Voy a lanzar una flash a ver si la cruza para arriba Fucia, fucia Creo que le di Ah, aquí esta Ya esta ahi Va a flash No muevo nada, vale No muevo nada, vale Ale, matalo de nuevo ahí Que todavía tienes tiempo, matalo ahí Dale apunta C4 esa vaina Listo Que digo, C4 no RPG Ya que? Venga, vamos Ahora vamos para allá, no joda La C4 Ah bueno, nos lo quieren matar Ja, 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 ja Desplegando C4 Desplegando C4 Ya sabes, cuando escucho la música y ahí viene El campeón de la madre aquí No se la que va a morir chavo No se la que va a morir chavo Fuere con la bala Ah verdad, yo no tengo flava, ya espérate Dale No se la que va a morir chavo Puey, sucia Aparece nuevamente rápido Dale, dale Ahora el pieza le da Dale que aquí están los dos Voy a ver si le puedo en el coco Un cuarto de mis hermanos Ya, ya Aquí está el otro, aquí está el otro Espérate que se asome ¿Se lo ve? Si, si, ya lo vi Flash Mira, sonó la vaina esa Viene otro Debe venir otro Ahí viene, ahí viene, ahí viene Dale, voy a poner ese... Voy a... Dale con el C4 Y la tema es que no pueden flotar los míos Dale, dale, dale Que si se puede Dale, dale Ahí viene el otro Voy a revivirte Ahora vete Ah, eso Ahí viene otro man Hay dos juntos de aquí Viene otro por aquí Bueno, se siguió de largo, no se de donde va La penetre por atar por si acaso Dale, dale Dale, dale RPG esa broma, no se Ya, que se me están cagando las balas No te quedan RPG, eh Dale, que aquí están los tres, dale, dale, que están los tres Cuatro más Cuatro Quedan tres Dale, dale, dale Dale, dale Dale, que de aquí no pasa Se va acá la bala Tócale en el coco Que hombre Ahora falta uno, dale Ya, vete que pase y le doy en el coco Ya Listo Joda, nada pepo, no ha pasado que somos Mira de tres con cincuenta y siete segundos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo